En el centro del Cauca fueron encontrados al interior de una caleta tres misiles de fabricación artesanal con los cuales las disidencias de las FARC buscaban derribar naves militares. Estos misiles de fabricación artesanal encontrados en zona rural de Morales, Cauca, serían utilizados por las FARC contra efectivos de la fuerza pública que realizan tareas de patrullaje. En la vereda San Isidro del municipio de Morales, Cauca, en una caleta fue hallado un material de intendencia. Asimismo se logra la incautación de tres artefactos explosivos improvisados, misiles, tierra, aire. La columna móvil Jaime Martínez es señalada como dueña de estos artefactos que serían activados al paso helicoportado de tropas en medio de procedimientos de fumigación aérea o en bombardeos. Aeronaves y helicópteros que permanentemente están en operaciones en diferentes regiones del país. Estos artefactos puntualmente pueden afectar directamente a algún tipo de estas aeronaves. En la operación también se encontró material de intendencia, cable dúplex y baterías de 12 voltios que serían usadas para activar los cohetes. Durante el operativo no se registraron capturas.